Tras la gestión realizada por el alcalde de Palmira, Ritter López, ante el Ministerio de Cultura y las directivas del Ingenio Manuelito, se logró la dotación para la sala infantil y biblioteca ubicadas en el interior del Centro Cultural Guillermo Barney Materón de Palmira. El Centro Cultural Teatro Guillermo Barney Materón contará también con una biblioteca moderna y de primera calidad que va a fortalecer el proceso de la lectura y la biblioteca en el municipio junto con la Biblioteca Mariela de Nilo, que están ubicadas en la antigua sede de la estación del ferrocarril y las demás bibliotecas comunitarias del municipio. De esta forma, Palmira logró la inclusión de la Red Nacional de las Bibliotecas Públicas a través del Plan Nacional de Lectura y Biblioteca, que permitirá recibir asistencias técnicas, dotaciones y actualizaciones bibliográficas por parte del Gobierno Nacional. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, acompañó al burgo maestro a la entrega de la obra, escenario que forma parte del patrimonio cultural y del imaginario colectivo del municipio de Palmira. Durante la inauguración estuvo presente Manuel Francisco de Serra Barney, a quien une un vínculo familiar con el extinto Guillermo Barney Materón. Fue este dirigente una compañía para el presidente de Colombia, el burgo maestro de Palmira, quien descubrió la placa que inmortaliza el nombre del Centro Cultural. Por instrucciones del presidente, el Ministerio de Cultura organizó la programación que se presentará hasta el domingo 3 de agosto. El acto inaugural asistieron representantes de las Fuerzas Vivas del municipio y de la región, la dirigencia política y el Gabinete Municipal, entre otros. Gracias. 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 Gracias.